ellos comparten profesión y una vida de pareja en medio de la complejidad de la pandemia se impuso el deber integraron la primera brigada de colaboradores cubanos que viajó a cuba y la brigada estuvo en una brigada extensa en su primer momento fue compuesta por 300 personas y una vez allí nos dieron cómo íbamos a trabajar donde íbamos a trabajar nosotros dos caímos en el mismo grupo de trabajo en el mismo team todo lo hacíamos compartido cada uno nos miramos cómo nos vestíamos unos con otros íbamos para la sala cuando ya entrábamos a la sala como tal atendiendo los pacientes otros compañeros del team de nosotros tuvieron experiencia es decir de que pacientes decían que le agradecía mucho inclusive a nosotros también nos agradecían los pacientes porque ese afecto esa atención que dimos nosotros con los con los pacientes cuba y ti fue muy agradecida por ello incluso como no decían ustedes son fidel fidel ellos no decían siempre hacia nosotros y dicen ustedes son únicos ustedes son los únicos que tocan los pacientes ustedes son los únicos que llevan la atención donde deben de deben de llevarla pero nada como la alegría de retornar con el deber cumplido a la patria más la vida le premio con el mayor regalo la concepción del embarazo ya venía planificando mi embarazo ya cuando llegamos aquí ya decidimos ya empezar a concebirlo fue durante el periodo de cuarentena apenas que llegamos aquí a la habana dijimos vamos a comenzar y así mismo fue ya cuando me decidieron hacer el primer ultrasonido me dieron la noticia me empezaron a decir bueno un primer saco gestacional segundo saco gestacional tercer saco gestacional tres bebés ahí imagínese ahí eso fue como aquel que dice me quedé sin habla sin nada fue un embarazo de alto riesgo pero llegué a feliz término llega 37 semanas la llegada de aaron hasley y kevin colmó las emociones de la joven pareja que desde entonces asume la compleja crianza de los pequeños junto a la abuela materna una enfermera consagrada también ahora al cuido de los trillizos es complicada es complicada porque tener tres bebés imagínese un bebé es complicado y tener tres bebés complicado ya no sabemos qué es lo que sueño se despiertan rápidamente cada tres horas y no no a veces no coinciden pero a veces sí coinciden y una vez que coinciden es algo aterrador porque la madre a veces me dice no agarra lo que dormir ya ni sabemos nosotros pero nada estamos aquí y lo está muy bien y todo está muy bien una vez que ya llegaron al mundo ha sido algo divino jasmil y reynier ahora comparten una nueva misión en la vida asumen con total entrega y amor el reto de ser padres de tres joanna cervera cuba visión internacional